Bueno, hoy sí. Bienvenidos, bienvenidos. Creo que ya vamos a comenzar. Bueno, se fueron directo a la partida. Acabo de sentarme, así que me agarraron de sorpresa. Déjenme... Bueno, comenzaron a jugar. Voy a empezar a publicar el stream, a ver quién más quiere beber. Y van con Luigi ahorita. Y corren. ¡Uy, Dios mío! Bastante buen downsmash de parte del Aslo. Bueno, de KM vemos que ya vas con todo, con su main. Bueno, una de las cosas de KM es que él no le gusta para Luigi online. Ha dicho de que realmente el personaje no le ha brindado como él quiere. O sea que no se ve a sí mismo utilizándolo. Pero Luigi no es un mal personaje online en mi opinión. Bueno, y un buen combo de 52% que le mete al Aslo ahorita, remontando la partida considerando que iba perdiendo. Buen combo del Fireball de Dash Attack. Dash Attack que la verdad que sigue siendo bien... ...comico. Pero lo han mejorado bastante. La verdad. Bueno, bastante parejos por los momentos. Larno que está jugando con Corrin, que solía ser su main de Smash 4, de verdad. Recordando viejos tiempos ahí. Y la verdad es que desde que la han estado bofeando, el Aslo ha estado utilizándola un poquito más. Pero bueno, para ir teniendo un poco de trasfondo con estos dos jugadores. El Aslo, un jugador que, bueno, a nivel de team, la verdad que nunca estoy seguro de cuál es el team específicamente de El Aslo. Uy, un malerdo. Es muy tarde, lo hizo. Y tenemos a DKM, que pertenece a ambos los equipos de Legacy y de Twilight. Aquí de adentro de San Pedro Sula. Los dos son jugadores que siempre batallan por estar dentro del Top 20. Y que yo estoy 100% seguro de que lo son. Uy, buscando el lobby y pierde el Aslo por eso. Y no dudo que lo son, la verdad. Pero sinceramente, al menos en San Pedro Sula, siento que cada puesto del ranking se pelea. Desde el primero hasta, inclusive, el puesto número 20 o 30 y más allá. Los puestos se pelean demasiado. Y es bien complicado uno mantener una posición en ese sentido. Buen swing de Aereo de parte del Aslo. Pero en fin, ambos jugadores que siempre tienen esa capacidad de venir y ganarle a cualquiera del Top 8. Pero que siempre les falta como que esa física, ese pequeño golpe, por decirlo así, para que ellos puedan lograrlo. Y como les digo, la verdad que tanto Laslo como DKM, dos jugadores que realmente respeto en ese nivel. Laslo que ahorita online ha estado utilizando bastantes personajes. Probando, labiando. Y el personaje con el cual más lo he visto últimamente es con Zelda. Bueno, no sé si este ya fue el primer juego. No sé si fue ya el primer juego este. Entonces vamos a preguntarles más que todo. Y cambiar el resultado. Bueno, parece que sí. 3, 2, 1, ¡go! 4, 2, 1, ¡go! Qué buen combo de parte de DKM. La verdad que Luigi tiene unos combos tan rotos. Excelente de parte del personaje. Y Laslo pregunta a Axel. ¿Está jugando Laslo ahorita? Yo creo que el meme muere por el momento. Porque Laslo ya está jugando. Tenemos a Laslo en el stream por el momento. Uy, un Saipi al lado contrario. Imagino que fue un Miss Input. Wayne, Grab, tratando de buscar a ese P. Muy melón el DKM. El P.O. Grab, la verdad que con el... Uy, capellas de Mitch Perry por un poquito. Bueno, los dos jugadores ahorita atorados en neutral. Logra conectar un Down B. Y le hace Barry tratando de buscar el Spite después del Barry de DKM. Uy, pará, dice Axel. Bueno, tratando de sobrevivir ahorita a Laslo. Ver que tanto daño puede sacar con Corrin ahorita. Antes de perder su primera stock. Ese Corrin es Laslo. Correcto. Es que Laslo se cambió el nombre en el Switch. Se puso ese nombre raro. Yvanjan. Que no tengo ni la más mínima idea del por qué. Pero ese es Laslo. Y le clava un Up Smash para emparejar otra vez el asunto. Un buen combo de DKM ahorita. Y ya va a llevar la ventaja. No, no te preocupes, amigo. Solo te explico porque... Créeme que todos nos confundimos la primera vez que vimos a Laslo con ese nombre. Bueno, Up Smash se parte de Laslo. Tratando de clavar un backer. Uy, casi le pega. Probablemente esa era la muerte. Se logra escapar de eso con el mucho Get Up. No logra conectar la serie de combos de Down Throw. Saludos al amigo MJ Martínez. ¿Qué tal, man? ¿Cómo estás? Espero que estés disfrutando. No sé si también sos... Uy, qué mal Airpunch. DKM se termina suicidando con ese Air Dodge. Buena serie de combos de parte de Laslo. Se logra escapar con ese Pensability del Down B de Luigi. Lo vuelve a hacer. DKM abusando. Es una buena opción de parte de su personaje. Bueno, Laslo ahorita adaptándose bastante bien a Luigi. Pero no tiene que confiarse. O sea, tiene que hacerle más daño para poder asegurar esta victoria. Un buen golpe de DKM. Uno bien se lo hubiera llevado. Pero la verdad que muy... Muy unsafe. Muy unsafe de parte de DKM. Esas son cosas que uno realmente no debe hacer. Peor si no está en ventaja. Buen downer de parte de Laslo. Le pega uno de más con el Down B. Buen DI de parte de Laslo. Otro downer. ¡Qué lejos, Lely! Trata de pegar ese 2-3 con el F-Smash. Puede biciar el Get Up Attack. Laslo jugando bastante bien. Manteniendo una buena presión. Y logra matar a DKM con ese downer. Excelente de parte de Laslo. Excelente. Bueno, Laslo, aquí lo están apoyando por lo que vemos. No, excelente, excelente. No, es que Laslo ha estado mejorando bastante ahorita. ¿Para qué? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. La verdad es que ha estado jugando bien óptimo, Laslo. Ahorita adaptándose. Porque en la partida pasada, la verdad es que no fue como que perdió por masacre. Fue una pérdida por poco. Pero, como digo, no estuvo nada mal. Y ahorita se adaptó. O sea, la partida pasada se estaba adaptando. Y ahorita lo terminó de completar para poder llevarse el segundo juego. Ahora, la situación va a estar en mantener esas victorias. Esto es un first to ten. O sea, aquí es el que llega a 10 primeros. O sea, que el número máximo de partidas que podemos llegar a apreciar aquí son 18. Si llegasen a quedar 9 a 9, ¿verdad? Buena serie de combos de parte de DKM. Como así, tenemos a John Paul en el stream. Así es, aquí está Laslo vivo. Coleando, jugando el first to ten. La verdad que Laslo hacía bastante presión poniéndome a mí. Porque quería jugar un first to ten y quería jugar en el stream, decía. Y pues finalmente se le dio la oportunidad. Ahorita habían bastantes jugadores que tal vez podían jugar contra él. Pero DKM fue de los primeritos que se ofreció. Uy, un mal downer. Creo que tiene que ver con el número de DKM ahorita. Que ya lo perdió. John Paul te saludan en el stream, por lo que veo. Trata de conectar ese Up Smash. Out of Shield. ¿Cuál es Confirm? Basta. El SD es que es Confirm, porque el SD siempre es Confirm. Ese SD lo aprendió a John Paul, dice. Saludos a Macaco, que le manda saludos al Nemesis de John Paul. Que no puedo decirle el nombre del stream todavía. Que perrita el salto. Laslo con el Ponga, como así. Y se lleva a la segunda Storm, después de ir perdiendo. Que excelente, de parte de Laslo. Y a DKM es uno de los jugadores que... Su mentalidad es una de sus debilidades, por decirlo así. Entonces, si ahorita comienza a perder bastante con Luigi. Que se supone que es su mejor personaje. Al ser su main. Excelente, senado, mi Dios mío. Bueno, yo hablando de DKM aquí. Pero en fin. Si él llegase a perder muchas partidas con Luigi. Él podría perderle la confianza. Y comenzar a cambiar de personaje. Lo cual es complicado. Uno puede tener buenos personajes. Pero no hay nada como tu main. No va a haber un personaje que meta esa presión. Como tu pichingo principal. Inclusive dos, es aceptable todavía. Pero... Esa es una de las complicaciones. De uno querer utilizar bastantes pichingos. O bastantes personajes. Bueno, por el momento están parejos. Es excelente este tercer juego. Los dos remontando uno contra el otro. Y ahorita DKM recuperando su... Su ventaja. Está esperando ese error de Laslo. Para poder castigarlo y quitarle la kill. ¿Quién es Axe? Yo creo que Axe es amigo de Laslo. He escuchado a este tag en algún torneo. Axe, no sé. Mira, decime si me equivoco amigo. Pero creo que vos participaste en Smash 10. ¿Verdad? De San Pedro. Te tocó jugar contra Koki. Se gana. Se lleva el juego DKM. Agarró con mal DI a Laslo. Probablemente se esperaba que lo mandara hacia la derecha. Correcto, dice Axe. Contra Koki te tocó jugar, mano. Yo creo... Yo editando los videos en Legacy. Vi que tiraste a mi brother y no me acuerdo a qué otro personaje. Pasta pregunta que qué es DI. DI, pasta, es básicamente... Es en qué dirección vos pones tu palanca cuando te hacen un ataque. Digamos, si un jugador viene y te tira hacia la derecha, vos vas a querer hacer DI a la izquierda. Mover la palanca a la izquierda porque así reduce la cantidad de knockback con el cual tu personaje va a salir volando. Esto puede ser básicamente para que vos no vayas a morir tan rápido, pues. Y así que la... Ah, este va... Iba complicándote, mira. Bueno, vamos a corregir aquí. Se que iba ganando. Iba complicándote porque, pucha, uno nunca sabe. Pero cuando la persona juega competitivo o no... Al final con el propósito de ayudar. Muy buen pivot card de parte de DKM. Me acostumbro a decirle DKM quién lo manda a cambiarse el nombre de Aseki. Tratando de pegarle a S.O.P. Buen nerd de parte de Lanzlo. MJ Martínez pone una carita enojada. ¿Qué te pasa, MJ Martínez? ¿Qué pasa, amigo? Y le logran conectar con el switchboard de Luffy. Excelente de parte de DKM. Bueno, Lanzlo tiene que quitar ese stock rápido. DKM se está readaptando. Y eso es lo bonito de los First to Ten. O sea, ves como ambos jugadores tienen que estar adaptándose en uno al otro constantemente. O sea, para mí esa es la belleza de jugar un First to Ten. Como que tu mente tiene que estar al tope todo el tiempo. Si no, pues hay donde corres el riesgo de que te metan un 10 a 5, 10 a 4, 10 a 3. Peor todavía. El pana de MJ Martínez lleva un gran rato preguntando qué le habías dicho. MJ, disculpame. ¿Me ignoraste? Hasta ahorita estoy leyendo, mira. Nunca me dijiste que soy... Ah, te preguntaba que si sos de San Pedro o que si... O sea, no te había visto en el stream antes, MJ Martínez. Ya te preguntaba si sos de San Pedro o conoces a alguien de los que estás jugando. O solo estás como que te encontraste en el stream y te viniste a ver qué onda. Hay que disculparme porque no te pude ver el mensaje. Y gracias a Axe, verdad, que me lo tuvo que recalcar porque la verdad que no me hubiera dado cuenta. ¿Se puede cambiar de personaje? Mira, Macaco, yo la verdad no sé si se puede o no. Pero en este caso yo lo dejo que cambien. Solo que no es como que podés ganar algo. Ganar uno de los juegos y solo cambiar antes de que el otro man haga algo. O sea, si vas a cambiar. Al cambiar, tiene que ser como un counterpick después de haber perdido. Saludos a Milo. Milo, Milo, el mejor Toon Link de Centroamérica. Tal vez de México también. Ocupamos todavía de ver esa batalla entre Milo y el gran Hyuga de México. También un gran Toon Link. Y muchísimas gracias a tanto Winfer como Milo por el follow. Se los agradezco, amigos. Ojalá miremos el Pikachu de Seki. El Pikachu de Seki, pues bueno, vamos a ver si murió. Sigue vivo. Saludos al amigo Ranger. Que ahí nos está viendo en el stream. Ranger y también Ranger que nos viene con el follow. Yo necesito. Hoy estaba investigando y quiero ver cómo hago para que pueda salir un pop-up. Cuando alguien me haga un follow. Quiero aprender, ¿verdad? Hoy estaba investigando. Como al final del día sigue siendo bien. Boomer con las cosas de los streams. Hyuga está en el band de Estados Unidos, mano, obviamente. Pero en México el man todavía juega. Uy, un mal AirDodge de parte de... Bueno, se salva Seki después de ese AirDodge. Un Buffer AirDodge. Es algo que a mí siempre me pone como que con los AirDodge de punta. Y me gana con ese Tipper. Excelente de parte del ASLO. Se mantienen uno al pie del otro. Dos a dos. Excelente, excelente por los momentos de parte de ambos jugadores. Estoy bastante impresionado por los momentos porque van bien parejos. Como les digo, adaptándose el uno al otro. MJ Martínez, que vos puedes hacer todo... Es fácil setear todo eso, mano. Sí, es lo que te digo. Que yo he estado aprendiendo hasta el momento. Y yo lo que quisiera es como que... Si alguien me da el follow, en vez de yo editar manualmente. Como que me salga un pop-up. Como que me diga hasta tal username te acaba de dar un follow. Y tal vez poner una imagen, un GIF, algo. Me encantaría. Hoy estaba como te digo investigándolo. Pero no me dio tiempo de completarlo antes de comenzar el stream. Tal vez para el sábado lo pueda tener. Mañana no sé si voy a hacer otro. Ahorita tengo... Pucha, tengo 13 viewers. Lo más... Creo que he tenido. Pero bueno, se los agradezco. DJ Laszlo con los Jones. ¿Cuál es Jones? Yo no miro a Laszlo tirando Jones ahorita. Y Axe aquí apoyando a Laszlo todavía. Excelente amigo de Lax. Bueno, por los momentos volvemos a Yoshi. Creo que habían jugado un juego aquí. Como les digo, las stages están en random. Así que... No, aquí no es cuestión de quién elige cuál. Ya es cuestión de suerte que es lo que random decide. Y incluimos también en Small Battlefield. Que la verdad que a pesar que no ha sido oficialmente legal. Consideramos que lo va a ser. Como así, nuevo record, ¿no? Cabalito, men. O sea, por el momento hay algo más. MJ Martínez, para el texto de New Follower, usa Stream Labels. Fíjate que yo lo estaba haciendo en Streamlabs. No sé si es lo mismo. Para las notificaciones, usa Streamlabs. Ajá. Pero lo de Stream Labels, lo voy a chequear ahorita cuando termine el stream. Te lo agradezco, la verdad, fíjate. E inclusive, mira, man. Si me puedes dar alguna social media para contactarte. ¡Y Dios mío! ¡Le pegas, Dios mío! Después de recargar el nocho video. ¡Qué excelente! De parte de KM se está llevando un Virgo. ¡Alerta de Virgo! ¡Alerta de Virgo! ¡Oh, pero no! Comentators first. Entonces, MJ Martínez te decía. Si me puedes dar algún social media o algo. Tal vez Twitter. Por aquí me puedes contactar. Mándame Soli. Porque creo que se pueden hacer amigos, ¿verdad? Mándame Soli. Yo te voy a escribir porque si ocupo ayuda, man. Yo sé que suena feo. Pero te voy a pedir la ayuda si la llego a ocupar. Porque yo, como te digo, soy nuevo en todo esto. Pero aprendiendo de alguna parte se comienza. Entonces, no me da pena. No me da pena pedir ayuda. Excelente upper de parte de Laszlo. ¡Otro Miss Mayor no lo quiere castigar! Bueno, de parte de Laszlo prefiere no irse por la opción on save. Hasta el momento, la verdad, que Laszlo podría remontar esto. DKM no tiene que permitir que le sigan haciendo daño. Inclusive que le quiten la segunda stock. Bueno, bastante neutral de parte de ambos. DKM no quiere hacer el approaching. Buscando ese OP. Hasta se me cortó la hoja ahorita. Macaco también. Muchas gracias por el fallo. MJ Martínez. Muchísimas gracias, amigos. Se los agradezco a todos. Tratando de leerle ese side B. Y no le hizo B. ¿Por qué no le hizo B? Y lo mataba con el on-videos mío. Trata de leer una opción con el down B. Bastante daño ya de parte de Laszlo. Y de Zeki. Trata de matarlo con ese back throw. Creo que uno o dos back throws más lo podrían matar. Un on-B. No te queda. Bueno, bastante mix-up de parte de Zeki ahorita para evitar la kill. El up throw no lo mata todavía. El up throw todavía le falta bastante para llegar a ser tan bueno como era en Smash 4. Mataba bastante rápido. No me acuerdo el porcentaje. Con el down B todavía no. Excelente di-eye de parte de Laszlo. Yo quiero que le quiten la segunda stock solo por el hype. Y le pego otro down B esta vez. Y le cae. Qué difícil de reaccionar. Rápido puedes llegar al afiliado si mantienes estos viewers. Pues eso sí me puse a investigarlo MJ. Porque sé que tienes que llegar a unos ciertos goals para poder llegar a ser afiliado. Y creo que a nivel de viewers había leído uno que decía que llegase a 15 viewers. Que era la próxima meta. Que soy a una persona. Bueno, olvídalo. Se fueron tres personas. Estaba a una persona vencer. Pero en fin, sí. La verdad que he estado investigando de poquito a poquito con el tiempo que me queda. Porque también trabajando, estudiando es bien complicado. El plano futuro va a ser poder ajustear torneos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿verdad? Si se puede llegar a hacer por medio de mi comunidad, ¿verdad? Por medio de mi equipo. Quiero ver si lo podemos lograr. Y así yo puedo ajustear torneos aquí. Y estarlos casteando. El sábado tenemos una crew battle entre dos de los equipos de San Pedro. Entre Legacy y Twilight. Tienes que hacer 50 followers, streamear 8 horas exactamente. Y tener un promedio de tres viewers. El promedio lo tengo bien por los momentos, fíjate. Pero los 50 followers todavía me faltan. Porque tengo 19. Tengo 19 por los momentos. Y las 8 horas creo que sí las puedo cumplir fácilmente. La verdad. Bueno, las lo cambia a su inkling. Los dos jugando con su mains ahorita. Le pega un roller. Casi se lleva las top con el S-Mash. Y le pega un V-Stare. Qué buena suerte de parte de DKM. Tratando de conectar un Downer. Buen F-Stare. Pegó de atrás ese F-Stare de Inkling. Un roll para escaparse de esa situación de presión de parte de DKM. Buscando ese Ops Smash out of shield. Lo van a hacer que quite el shield ahorita. Laslo. Trata de susurmearlo con el Down Tude. Uy, le buscaron con el Trump. No lo van a sacar a una conclusión de parte de ellos. Buen backer de parte de Zeki. Jugando bastante bien. Y qué excelente ese Ops. Se encabulló perfectamente el Aslo para conseguirlo. Sabiendo que lo iba a hacer la kill. No importa desde dónde lo hiciera. Excelente de parte de él. Buen DI de parte del Aslo para sobrevivir ese Ops Smash. Logra interrumpir el Down B con el Roller. Eso lo salvó ahorita creo yo. Aunque estamos en Kalos. Ese Ops Smash. Excelente de parte de DKM. Buscando esas opciones out of shield. Para poder garantizar la kill. Le hace unos Japs. Tal vez sabiendo que con el Throw no hubiese podido conseguir demasiado daño tampoco. Viéndose por lo más seguro. Otro Down Throw buscando ese Ops. Trata de castigarlo el Aslo. Pero lo interrumpe con el Down B. Otro buen Roller de parte del Aslo. Pero se va por los Japs. Por el daño seguro. Muy bien de parte del Aslo. Sabiendo que tal vez no iba a poder conseguir la kill todavía. Otro Miss Mayor. Pero lo interrumpe con el Down B de Inkling. ¿Qué pasó ahorita con los Miss Mifers? Y es como el tercero que vino que ahorita tira DKM. Qué excelente de parte de estos dos. Bueno, bastante hype. Bastante hype por los momentos. DKM sigue tirando esas opciones inseguras. Tiene que tener bastante, bastante cuidado. Buscando como un Tomahawk. Buenos grabs de parte del Aslo. Sale, sale con eso en ese Down B. Tratando de hacer que quite el Shield por los momentos. El Aslo. DKM tiene que ver cómo hace esta remontada. Le pega otro Roller con un Backer. Trata de conectar unos Japs. Otro Up Smash Out of Shield de parte de DKM. Zeki, disculpen. Trata de conectar unos Down Futes. Muy bien de parte de Zeki. Y Laslo tal vez debería de comenzar a recapitular sobre ese Up Throw. Ver la opción que busca DKM. Y tratar de vendiarlo. Antes de poder conseguir la kill. Y la debe de interrumpir con Luz. Putz, tu Dios mío santo. A propósito o no. Esto le quita la segunda Stock a Laslo. Zeki se puede tirar uno de esos combos de Luigi. Se puede tirar esos combos de Luigi. Y asegurarse la kill. Comienza con un Dash Attack. Quiere buscar ese kill. Quiere ese Grab. No para de hacer el Z Grab. Se logra escabullir. Sabía que venía ese Back Throw de parte de Inkling. Excelente Roll para poder salirse de la situación de presión. Uy, creo que ahí era el momento del Grab. Otro Tomahawk de parte de DKM. Trata de buscar un Up Smash Out of Shield. Bueno, se escabulle bien de ese Down B. Uy, buscaba el Up Smash Out of Shield. Ahora Laslo. Como una situación para la kill. El silencio, ahorita el silencio de la música. Uy, le conecta otro Back Throw. Tal vez con un poco de Fomos logra matarlo. Buena recuperación de parte de DKM. Seki. Dios mío. Bueno, se logra acabullir con ese Zumbi. Yo creo que ya se muere de un Up B. Se muere de un Up B. Está demasiado... Este puede ser el momento de poder empatar para Laslo. O DKM puede closear y llevarse a este juego. Dios mío. Está jugando en un trano. No está bastante asustado. Excelente Roll. Dios mío. Ay, que le quiere pegar. Le quiere pegar. Le quiere pegar. Prueba de conectar con Miss Fire. Uy, le quiere pegar al Spike. Trata de leerlo. Ahorita DKM tratando de buscar una forma de poder hacer un Rido. Que la... No. ¿Por qué no hizo un Smash Attack? Laslo. Se ha estado tardando bastante en hacer esa kill. Esa es la kill. Esa es la kill. Uy. ¿Puedo ir a Miss Fire? ¿Puedo ir a Miss Fire? No, Dios mío. Qué exagerado, Dios mío. Con esos Miss Fire. Qué exagerado estuvo eso, Dios mío. Axe diciendo que vamos, Laslo. Vamos, Laslo. Qué exagerado estuvo eso, Dios mío. Alguien tiene que sacar un clip ahí. Tenía los B, pero es que Wirro hizo Erdoch. Yo ya sabía que no tenía salto, pero hizo Erdoch. Si solo hace esa faga sin el Erdoch, se lograba recuperar DKM. Qué excelente, la verdad. Aparte de darlo con la presión, tratando de no caer en... O sea, de cometer un error para que Seiki castigara. Pero bueno. Vamos 3 a 3 por los momentos. 3, 2, 1, go. Vamos a Carlos. Bueno, comenzamos con un poco de neutral. Ya ambos con un poquito de porcentaje. Tratando de buscar esos combos de Luigi. Ahorita Seiki buscando ese keyboard grab. Bueno, es Jax de parte del Aslo. Jax bastante seguro, los de Inkling. Haciendo bastante daño también. Uy, buenos combos de parte de Seiki. Que quería buscar esa opción para poder llevársela a Kill. Bastante, bastante cuidado con Luigi, la verdad. Logra limpiarlo con ese... Uy, Dios mío. Uy, tratando de furgarlo un poquito de KM con ese... Bueno, no T-Back, pero con el Crouch. Le lee el downbeat, pero Seiki lo retrasa un poquito. Qué excelente de parte de ambos jugadores. Tratando de estar un paso adelante del otro. Otro downbeat de parte de Seiki. Con calma, Lanzo, dice Axe. Hasta el momento, Lanzo no se tiene que desesperar por la Kill. Así como lo hizo ahorita, pero logró quitarle la primera stock a Seiki. Emparejando ya el asunto, ambos con dos stocks. Pero ya sabemos cómo el Luigi con el daño. Unos golpecitos pueden ponerlo a uno de 0 a 30, 40, 50%. Inclusive llevarse la stock. Yo creo que todavía no, pero... No sé si ya está en porcentaje de un OP. Tiene que tener bastante cuidado con eso. Qué buena, buena Isaacs. Aquí todavía apoyando al amigo Lanzo. Buen dash attack de parte de Seiki. Seiki queriendo hacer esos downfields. Y una no logra castigar esos OP. Lo hace en esos momentos en los cuales Lanzo tal vez no se los espera. Así que no logra castigarlo al respecto. Un buen backer buscaba al roller después. Se pudo ver la animación salir. Buen backer de parte de Seiki. Creo que no tiene jump. Decide esperar. Excelente de parte de Lanzo. Haciendo un poco de daño. Y recordemos que con la tinta todos los ataques de Inkling hacen más daño. Y creo que tiene más knockback. La verdad que eso no lo sé, ¿verdad? Yo creo que solo es lo del daño. Ahí cualquiera me corrige si al caso. Es una muy buena opción esa de levantarse. Pero eso sí, si te lo castigan, es bien complicado. Pero es bastante 6. Si te lo leen es la situación. Ambos porcentajes muy igualados. Pero Seiki se lleva la segunda stock de Lanzo. Y trata de comenzar con los combos de Luigi. 26% ya. 33% con ese downfield. Yo he parado de buscar los grabs ahorita Seiki. No sé, ¿verdad? Si ya es cuestión de mix-up. Ahí está otra vez. Pero trata de... Está buscando los mix-ups. Está tratando de jugar con la mente de Lanzo por los momentos. Lanzo buscando ese downfield de Noria. Tratando de buscar un backer out of shield. Otra vez con el dash attack. Se tira inmediatamente a eso. Yo creo que le quería hacer parry, shield. No sé. O caer exactamente frente de él. Para poder hacerle shield al... A upy tal vez. Pero en fin. Le quita su segunda stock. Lanzo con una oportunidad de poder remontar. Otro dash attack de parte de Seiki. Logra recuperar Lanzo. Tratando de volver a neutral. Pero no. Metiendo un poco de presión ya en Noria para Seiki. Busque interrumpir con ese downfield. Una oportunidad ya block desperticiada. Por los momentos ya está remontando Lanzo. Buscando ese roller. Logra reaccionar el amigo Seiki. Está cortando Lanzo. Uy, tratando de veintearlo. Excelente de parte de Lanzo. Lo que les digo. Como se están poniendo cada uno. Tratando de estar un paso adelante del otro. Excelente dash attack de parte de Seiki. Buen two frame con el downfield. Uy, busca ese chump. Pudo haber sido el stock. Quiere leerle la opción. Es que hay muchos reads. Siento que busca DKM también. Una vez más con el up smash. Me siento bastante presión. Cualquiera puede llevarse la kill ya. Queriendo leer cuál era su option ahí. Y otra vez. Otro estilo de parte de Seiki. Ahorita Lanzo que está llevando la victoria. Ya cuatro a tres. Vamos Lanzo. Lanzo metiendo la presión. La verdad. Otra, como les digo. Otra. Otro es día. Aparte de. De Seiki. Está bien complicado. Bueno, vamos ahorita al juego número ocho. Yo creo que estoy comiendo la verdad. Bueno, estamos en Battlefield para este juego. No sé cuál es su personaje. Se puede haber beneficiado por este stage. Un buen chump de parte de Seiki. Y trata de leer cuándo se iba a recuperar para buscarlo con ese spike. Y una vez más se zapa con unos beats sin ser castigados. Uka un side y bien melón. Bastante reads de parte de Seiki. Pero como digo, se sobrestiende con esos reads un poquito más de la cuenta. Los down todos de parte del arco tratando de limpiarlo. Uy, bien. Para poder escabullirse ese F-Smash. Hace Short Hop. No sé si fue mi simpunto. Tal vez esperando que hiciera el downbeat para pegarle debajo del downbeat. Macacos. Se juega al random, man. Como te digo, no sé si realmente la maravanea. Pero yo por los first 10 que he estado viendo. Yo solo miro que juegan al random. Como te digo. Los stages no son nada de counterpeak. Es pura suerte tuya que salga un stage que vos querés o no. Entonces. Sí, es cuestión de suerte la verdad. Bueno, down vive parte de Seiki. Y logra quitarle la stock constante. El DI del aslo. Logra llevársela. Bueno, buen get up attack de parte de Seiki. Bastante riesgoso también. Considerando el daño que tiene ya. Bueno, smash para poder zaparse de esa presión. Lo sigue con un dash attack de 43% ya. Bueno, la verdad que siento que un buen golpecito más. Y con unos B puede llevársela stock. Yo que tanto que hablo de los vídeos. Miro que Seiki no los pega. Seiki, cállame la boca aquí. Pegate un buen O-B. Back, pero de parte del aslo. Excelente, excelente. Parecía que no lo quería pegar todavía. Intercepta bastante bien ese Cybri de parte de Seiki. Excelente del aslo para poder interceptarlo. Buen daño. 28% ya con un down throw a jabs. Trata de leer un nuevo moquero para pegarle con la pintura. Y lo vuelve a hacer. Pero un K-Ruler y esta vez si le pegan los billones. Yo les dije. Yo les dije. O no. Mira, un Comentator's Curse puede ocurrir de dos formas. O decís algo para que pase. O decís algo y no pasa. Bueno, pasa lo contrario, mejor dicho. Esto fue un Comentator's Curse. El man no pegó ni uno. Solo lo dije y pegó uno. Excelente. Otro Dash Attack de parte de Seiki. Tratando de llevarse otro OP. Vamos a ver si lo va a sacar la kill con este kill. Tratando con un Nair. Se recupera más arriba para evitar alguna situación en la cual pueda castigarlo. Considerando que ya no tenía Impensibility en el edge. Buena recuperación por parte de ambos. Y no le pega SF Smash. Seiki tratando de hoy. Otro Dash Attack de parte de Seiki. Ese era un OP lo que tenía que hacer ahí. No sé si son los nervios. Un poquito muy tarde. Pudo haber conectado ese OP. No te queda. Pero hace un Get Up Attack para zafarse. Uy, un poquito antes y le quitaba la vida con eso. Buen MASH de parte de Seiki. Pero luego le recapitular con el MASH y Lando para hacer un poco más de daño. Un S-MASH. Bastante cuidado con el Shield. Buen MASH de parte de Lando. Me salió un momento. No sé si respondiste. Van a cada cuánto hace Friendly. Oh. Mira, man. Ahorita en los streams hago Friendly antes y después y lo matas de un Backdown. No sé qué fue esto. Buen MALL-DI. Axe te decía que cada cuánto hace es Friendly o las Crew Battles. Mira. Las Friendly. La verdad que no tengo un horario fijo todavía. Pero cuando hago stream, por ejemplo, Mara como Laszlo, ellos saben. Yo les aviso que voy a hacer un stream. Así que vos podrías decirle a él. O que decirle a él que te diga a vos cuando yo le avise. Las Crew Battles no las hacemos tan seguido. Yo personalmente esta va a ser la primera que voy a castear y tratar de streamear. Ya de que se centra dentro de San Pedro Sula, ¿verdad? O sea, por lo menos dentro del departamento de Cortés. Entonces, va a depender. Seguir la página de Legacy por cualquier cosa. Porque puede ser que los streams en Switch los pasemos a Facebook considerando que ahí están la mayor cantidad de personas que nos miran. Y bueno. En fin. Laszlo cambia con la celda cáncer. Paco es el personaje que, bueno. Puedes odiarlo. Puedes amarlo. Pero Laszlo lo ha estado utilizando bastante bien. En el casco dice una Crew contra los de PJ. Es de que también vamos a hablar con tal vez CJ. ¿Qué problema es el ataque de PJ? No sé cuántos de ellos juegan online. Noah es uno de los de PJ que simplemente no quiere jugar online. Y tienen bastantes jugadores que ni siquiera tienen Switch, creo yo. Entonces es complicado que puedan hacer un team de 10, creo. No sé si tienen para hacerlo. Como digo, es una combinación de bastantes cosas. Número uno, jugadores que tienen que no están jugando online. O jugadores que tienen que no les gustan online. O que no tienen Switch. Pero le podría preguntar a CJ. Si él puede conseguirse un combo de 10 jugadores de ellos. Y poder hacer una Crew battle contra ellos. Ya sea con Twilight, ya sea con Legacy. 0.1% de PJ. Hagamos que Pooter se cambie el nombre. El amigo Pooter es el troll número uno de la comunidad. Dash Attack, que es parte de Lazlo con Zelda. Y le conecta a ese Umpair. Miren, no sé ustedes. Este matchup lo veo bien complicado para que lo gane DKM. Si Lazlo se queda con Zelda. Creo que habría que esperar su counterpick en parte de Zenki. O no sé si lo va a buscar solamente adaptarse. Dos combos en cero no lo recomiendo mucho. Un combo máximo o ninguno en específico. Lo peor si la persona es alguien que macea. La gente muchas veces se deja llevar por esos combos. Queriendo buscarlos siempre. Trata de quitarle la kill con ese Letge Trap. Conecta con él. Uy, logra zaparle bastante porcentaje. Uy, yo siento que esos ataques los puede pegar. Pero muy tarde los tira, creo yo. Tratando de matarlo con el Upbeat of Shield. Ahorita Lazlo. Uy, qué bien, qué excelente de parte de Zeki para llevarse a la primera stock. Macaco dice, la mayoría de los que no juegan online tienen switches porque tienen internet. Exactamente, man. Son demasiadas cosas que simplemente afectan mucho. Entonces, como te digo, tendríamos que hablar con CJ y preguntarle al man si tiene un team que pueda jugar cruz online. Si no lo tiene, pues va a estar bien difícil. Sería bueno hacer las cruz con las otras comunidades del país, pues. Escucha, si podemos hacer una cruz con las comunidades así de Tegu, de Ceiba o de Guatepeque. Número uno, hay que considerar el lag. Pero, uy, bueno, vi de parte de Zeki remontando la partida. Pero, en fin, sí sería bueno hacer las cruz malos internas, pues. Vos sabes que ahí hicimos bastantes cruz contra otros países. Y, escucha, lo mostramos también en las cruz aquí adentro. Sería un buen detallazo. Y, al final, pues, por más de que todos queremos ganar, son amistosas. Tratando de buscar un C2D. Y capitulamiento con eso. Qué excelente de parte de Zeki. Logró hacerle un C2D, creo yo. Qué excelente de parte de Zeki recuperando la victoria. Con el uptake hicieron del uno contra uno marginal, pero peor es nada. Es complicado hacer cruz porque, básicamente, con un tercero, el delay vuelve igual al de antes. Exacto, man. Si vos querés castear una cruz, tenés que estar como spectator en arena. No solo podés dejar que los dos jueguen, porque de otra forma, como lo streameás, como lo mirás para comentar. Esa es la complicación. Ah, está aquí apoyándose otra vez a Laszlo, que no quiere que pierda. Pertiendo la ventaja a Laszlo ahorita. Tal vez sea o no sea la solución. DKM jugando bastante bien, adaptándose. Mira, Wimper, la verdad que... No, la verdad que en Redux y Alfa tienen bastante gente en los teams. Tienen bastante gente en los teams. Pixel, yo creo que tiene más de dos. Sería bueno preguntarlo, obviamente, al niño 10, pero sí creo que tienen más de tres jugadores. Trató de leer el mix-up del no DI con ese downthrow. Logra cancelar ese Holy Knight, o no sé cómo se le llama. Más de dos, pero menos de cuatro. Anda bien, tron, el macaco. Me han dado un video de parte de Zeki, pero mucho mejor DI de parte de Laszlo para poder sobrevivir. Buscando dos Lightning Kicks. El segundo creo que fue Switch Fuck. Y esta vez sí. Logra zafarse en el combo y lo logran interceptar con un upper buscando el segundo. Esta vez sí. Esta vez se llevan a kill por el momento. Vamos a hacer algo aquí. Mejor vamos a editar. Vamos a poner los... Vamos a poner a los personajes que están usando. Creo que puedo hacerlo. DKM está con el Luigi Belong. Vamos a ver. Vaya. Vaya. A ponerse a las las levas. Y vamos a poner el segundo. Que es la celda. La celda, no sé cuál color usa, pero... No se creen que se vería mejor poner al personaje, mejor en la esquina para simple Si es top, espérate, que ponen aquí, 3 por persona, más 4, más de 2, ¿verdad? No sé, yo preguntaba, tops, aman a nivel de tops, no sé la verdad a Tegucigalpa como está Macaco dice, si es para ti Horaslo y pasan jugando todo el día con él Sin broma, Horaslo juega más de lo que duerme, no, la verdad que sí, Horaslo, Lime por lo menos ha estado riñando bastante Conmigo también, ¿verdad? Creo que lo puedo dejar a cambiar Ah, sí, mérito, mira Bueno, me concentré un ratito y ya están con unas top, los dos Llevan la ventaja por un poco de porcentaje del Pseki Para la música, en un momento de presión La gente tiene que saber que cuando recargan ese downbeat, podés castigar, pero depende bien Porque si lo sueltan antes, no Pero digamos ahí, Laslo siempre busca recargarlo todo Ahorita, ahorita ven ahí Pedencia, no lo cargó todo, pero en la orilla, cuando se sale, busca recargarlo todo Ahí sería una buena oportunidad para castigar Llevan la boca ahorita, Laslo, no lo recargo todo Bueno, yo veo que lo vincea bien, lo vincea de la forma correcta Y los dos buscando una opción Se lo van a sacar de ese downbeat Y qué excelente, un rare backer de parte de DKM Oseki, por los momentos Aumenta la ventaja No sé si voy mal, si he estado contando mal, ¿verdad? Pero ya vamos 4 a 6 Esta es la ventaja más grande que han llevado por el momento Ya son dos juegos Excelente, es parte de DKM Seki Seki, ¿por qué te cambias el nombre? ¿Por qué haces eso? F por Laslo en el chat, digo yo Laslo no castiga el Cyclone y los ojopis de DKM Es que yo creo que DKM los está mixeando de tal manera que Laslo no se los espere Simplemente le da miedo Le da miedo mixearlo Mira, ahí, o sea, ya está viendo como DKM se está recontradaptando Y aún solo buscando ese grab Yo creo que todavía las opciones out of shield no las está haciendo de la manera correcta todavía Laslo 70% ya de parte de DKM ¿Ves lo que le digo? Está recapitulando, sabiendo cuándo va a tratar de recargarlo Y viendo cómo castigarlo Buen dash attack Lo interrumpe con la faja de bola Es lo que estoy diciendo Ahorita DKM Jugando bastante bien Un buen back throw Un poquito de lag Uy, bastante bien Se lleva con ese up smash bastante bien DKM tira el Cyclone y siempre le pega Y al Aslo y si no le pega, al Aslo no castiga Lo que espero es que también, consideramos que vamos a lag Y no sé qué tanto lag tienen Buscando lagirlo solo, al Aslo Un poco desesperado ya Sneak pone Descongelen el downlink del Aslo Ey, ey, ey Con ese downlink me ganó en un torneo una vez Yo recuerdo eso, el Hobbies Cuando Hobbies existía Sí, hombre, cómo olvidar eso Mejor descongelemos ahorita Al Wolf De Sneak Los dos stocks de parte de ambos Ahorita con un poco de neutral A ver, aquí yo miro que ambos Están como que bien asustados De castigar al otro Buen downlink para castigar Esa es no tech Dios mío De cada vez decirte que hay veces Da miedo cuando solo se te acerca Y piensa qué hacer Esas situaciones Por lo que tengo entendido Si es Sneakman Pero bueno Si me equivoco ahí me lo dicen Yo creo que haya visto Sneak Con un username así Pero bueno Yo me llamo Daddy ¿Quién es Snake? No sé, ahí Pero bueno Muy buen air dodge Para poder recuperarse Y trata de gipearlo Con el noobby Y lo logra Excelente De parte del aslo Tratando de evitar Que lo lleguen a castigar Buenos combos 32% ya Se llama H-Box Bueno por los momentos Ahí está Y Mi simpul De parte de Zeki Trata de conectar con el upper No lo logra Uy ese nerd dodge Lo recupera Normal si se logra recuperar Bueno Vi de parte de Zelda Comate de daño Ya remontando la situación Laslo Uy Logra conectar con el Knight Uy Interceptan entre los dos Side piece Se logra recuperar Zeki Bastante shield damage De parte de eso Trata de conectar Un F-Smash Dios mío ¿Qué hizo eso? Si no Si no quitaba el shield Podía castigar Con un noobby ahí Bastante Bastante cuidado Tienen que tener Estos dos jugadores Buscando Lightning Kick No, 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 no Ese salto Estuvo terrible De parte de Zeki Muy mal salto De parte de él Tenía que recuperarse En bajo Pero que Laslo Metiendo presión Haciéndolo ver Que no puede recuperarse En alto Porque tiene al guardián Y probablemente Zeki pensando Que si se recuperaba En bajo Laslo iba a tener El tiempo De poder bajar Y volverle a pegar Un noobby Así fue como le quitó La segunda stock Como digo Como digo Es cuestión Bien mental Aquí yo creo Que Zeki Tratando de evitar Una cosa Termino cayendo En la otra Muy buen Leghtrap De parte De parte De Laslo Para poder Llegar con esta kill Zeki parece Que va a cambiar No quiere Yo creo que Siente que va a perder La siguiente Él siente que va a perder La siguiente Y tal vez quiere cambiar Para evitar eso Oye Eso es algo Muy complicado De hacer Viva Twilight Con Sneak Confirmo Y va a jugar Con Mario Bueno Me hacen cambiar El coso Con el Mario verde Ahora Uy Perdón Bueno Vamos a ver Que tal le va Con Mario Ahorita A Zeki De verdad No estoy seguro De este pick No porque sea Mal pick Pero no sé Que también Utiliza A Mario Es que Zeki Chabacané Demasiado Con personajes Que no Me va a sacar A mi Creo que es a mi Que me sacó No creo que sea De los burros Mule F Mule De este Ahorita Bueno Me voy a aprovechar A comer Así de Ranger Siempre Gracias Man Desde que me serví Un plato de comida Bueno Como que Para picar Con mi mentalidad Es que si man Voy a poder Voy a poder estar Comentando Y comiendo Y no No se puede Del 1 Al injugable Que tan feo Es tratar Competitivo O en el online Si quieres jugar Competitivo online Si tienes buen internet Es pasable Hasta cierto punto Va Si tienes mal internet Es injugable Complicado Trata de meterte A un torneo Si quieres Ok chavos Estoy viendo Algo ahorita Número 1 Tengo 19 followers We pucha Número 2 Creo que mi canal Ya llegó a las 100 views Bueno No me puedo quedar Excelente Pucha Se los agradezco Pero si O sea Jugar online Es bien complicado Es algo bien complicado La verdad Espero que no me vuelva A desconectar esto Si vuelve a pasar Creo que lo que haría Volver a armar la arena Tal vez así puedo O decirle a uno de ellos Que la armen En ese caso Creo que sería Laszlo La mejor opción Pero esperemos Que no vaya a haber Ningún problema Y ahorita estar pendiente De ver quién gana Para poder cambiar El resultado Apagar Netflix Me pone Gana Laszlo No funcionó El pick del Mario Lo que digo Es la complicación Laszlo Si en este juego Me vuelve a sacar Este rollo Hacer la arena Oh porfa No sé si estás viendo Pero todavía Si en el siguiente Me vuelve a sacar Y ves que no estoy En Spectator Ya sabes Man porfi Te lo voy a agradecer Bueno Seeki una vez más Queriendo cambiar De personaje Yo digo Que quería volver A Luigi Me dejé de inventar No estaba jugando Mal personalmente Tal vez no le gustó Jugar ese matchup De Zelda Viene el Terry No me dejé de caer Me le dije A ver Tengo que poner El logo de Terry Estoy buscando ahorita Bueno Un power dunk Al aire No funciona No lo absoluto Yo siento que La verdad Con Terry Podría ganar Pero vamos a tener Que esperar A ver Que tanta experiencia Tiene El problema Es que Laszlo Tampoco Está O sea No podríamos decir Que no está Familiarizado Porque Laszlo Inclusive Usaba A Terry Está Trabando Un poquito Ahorita Tenganme Paciencia Solo Estoy descargando Algo Rapidín Oye Si Estamos Chequen Bueno Hasta el momento Está jugando Bien Seki Lleva la Ventaja Pero tiene que sacar Esa kilo O sea Terry No es un personaje Que el 158% Debería tener Alguien vivo Ahí está Le logra pegar El sidebeat Para poder Llevarse la primera Stock Ahorita con un Jab, Jab, Jab Power Dunk Ya tiene 40% Vaya 41% Ya Ya es algo De daño Logra conectar Desde debajo Del stage Con el guardián Cae Directo A él Pero no logra Castigar Tiene Go Pero Lightning Kick Excelente De parte Del aflo Empatados 6 a 6 Ahorita Ya estamos Más a mitad Del camino Estos chavos Pueden Llegar a jugar O 8 juegos 9 juegos Máximo Más Así que Ya estamos Más a mitad Del camino Vamos a ver A este punto Quien puede Llevarse la victoria Si va a haber uno Que se va a adelantar Va a seguir Con esta igualdad La verdad Que es muy Muy parejos Los dos O sea Los felicito A ambos En ese sentido Pues porque Pucha Se están esforzando Los dos Por ver Quien es el que gana A este punto No podría buscar A un ganador Yo Ahí creo que Era Saipi No sé si Era que no conectaba Y ahí Yo creo que Nunca es bueno Hacer el offbeat Solo de Terry Sino que buscarlo Con los gaps Más rápido Y Que hago con Pierre Fue power dunk Para zafarse del guardián Y se logra Cabo ir con el offbeat Dash attack De parte De 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 El aslo Bueno Logra recuperarse Normal Presión con Down Y le conecta Un offbeat Al final Quiere pegar un No 0% Vamos a ver Quien se lleva Este juego 22% De parte De Zeki Con el down throw Upper O B Crack shoot Para llevar A 58 Uy Le conecta También con el Slype Y bastante Daño De parte De Zeki Ya Pudo haberse llevado La toca Ahí Hace power dunk Al lado Contrario Un crack shoot Uy Bueno 26% Quería buscar El spike Y me confundí Nair De parte De Zeki Por Terry Buen combo Ya tiene 70% Pero Terry Un personaje Es pesado Si lleva 100% Uy Casi lo mata Con ese power dunk Está bastante parejo Tiene que tener Mucho cuidado Busca el spike Quiere pegar Eso B Le quiere pegar Con el otro B Uy Que buen mix up Uy No se muere todavía No se muere todavía Que excelente Snipe Con el guardián De parte de Laszlo Ya ha ganado Creo que Tres juegos seguidos O más Iba perdiendo 4 a 6 Verdad Iba perdiendo 4 a 6 1, 2, 3 Juegos seguidos Lleva ya Laszlo Y ya Recuperando la victoria Dejando Lo que yo digo Los counterpicks Es un problema Tu main Es el personaje Que más va a meter presión Es bien complicado Que quiera pedir A jugar Con otros personajes Pues bastante Rango Bastante Bastante Rango Bueno vamos Geta 6 Carlos Creo que Este sería Un buen pick Para Laszlo Yo creo que Vamos personalmente Bueno depende No A Terry No creo que Le vaya muy bien En Carlos Pero Él puede hacerla Puede hacerla Pero vemos Que se queda Con Terry Ahorita Sequi Vamos a ver Que tal le va No le gustan No le gustan Los Luigi Por lo que veo El Silver For Yoshi Es que la verdad Que Luigi O sea Usado de la manera Más óptima Es un personaje Bien irritante O sea Yo si me he enojado Jugando con buenos Luigis Porque no me gusta La verdad Como que el método De approach Que tiene Y te saca Bastante daño Te saca Bastante daño Son combos Que puedes Inclusive Mistear Porque o sea No es como Que tenés que hacer Un combo en específico Si tu personaje Cae en un lugar Puedes hacer Dos aéreos Tres aéreos Y en otro lugar Puedes hacerle Otros tres Cuatro aéreos O sea Tiene Combos por doquier Intercambio En una stock Por otra stock Dos stocks Cada uno Que parejos La verdad La verdad Que excelente De parte de ambos Están jugando Muy muy bien Logra pegar un Nair A Japs A Power Dunk Ahorita Logra hacer Que quite el shield El Burning Knuckle Le saca Más porcentaje Un Lightning Kick De parte del Aslo Trata de leer La opción Con el Beth Smash La opción F2 La Crack Shoot Le conecta También con un Ultra Beam Tocada Otro Lightning Kick Un Beth Smash Al aire Y logra Escabuirse del Guardián Bueno Por los momentos Tiene que ver Cómo asegurar Esta kill Seki O Lano Tiene que ver Cómo remontar Y llevársela a él Al final La desventaja De Terry Si es algo Bastante complicado Online Es bokeado Ambos personajes Habría que ver Cómo lo maneja Por los momentos Tiene que ver Es efectivo Casi se lo lleva No 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 Es el salto Volve a hacer Lo mismo Seki De Tirarse Hacia el Guardián En vez de Escabuirse Cuando ya Está bien Abajo Pero bueno Laslo Aprovechando la situación With Take Toes Y tratando De armar Un poco más De daño Para poder Aumentar su ventaja Un Burning Knuckle Le saca La segunda Stop Seguimos algo parejos Una ventaja Bien leve De parte del Aslo Logra interrumpir El combo Con el Nutri Pega con el Sowerspot De Lightning Y con otro Downer Y con un Power Dog Logra interrumpir Por los momentos Seki Bueno Está bien parejo Bien, bien parejo Por los momentos Trata de buscar Ese Optio Ahorita Seki Dos Japs A Power Dog No logra conectarlo Bastante buen SDI De parte del Aslo Trata de Veitear la opción Por los momentos Trata de conectar Con el Burning Knuckle Y el Power Dog Con el Power Dog Se lo lleva El Raw Power Dog De la nada Solo por hacerlo Pero logra Conectarlo Y cae Vamos a ver Si el Aslo Va a querer seguir Con Zelda O Tal vez Él va a buscar Su propio Counterpeak Son dos jugadores Que como les digo Experimentan con Muchos personajes Puede haber Cualquier tipo de cambio Por aquí Bueno Logra llevarse un juego Con ese Terry Por los momentos Seki Sin presión Dice Axe Sin presión Comienza con un Fair Un buen Parry Un buen Parry De parte del Aslo Trata de golpearlo Con el Guardián 32% ya De parte del Aslo Hacia Seki 40% Pero el Power Dog Jab, 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 Jab Power Dog Lo logra Bueno Jab, Jab, Jab Power Dog Como sea que le diga Down Tilt A F2 Trata de conectar Ahí con el Guardián Dos Lightning Kicks Que trata de pegar El Aslo Luego de interrumpir El Guardián Con el Burning Up Go Le pega un Dash Attack Trata de ver Cómo limpiarlo Cómo poder escabullirse Buena, buena, buena De parte del Aslo Ahí con ese Wave Dash La verdad que soy algo intrigado Ahorita por ver Quién es el que Comete el error primero Y ver cómo comienzan Las stocks Esas rolas que tenés Uy, me alegra Que te gusten, man Es que mira, man Puedo venir Y solo poner la música En el juego Pero Es para mixear un poquito En la Crew Battle No sé si voy a tener Esta música Yo creo que en la Crew Battle Si voy a habilitar La música del juego Solo Pero si, man Me he conseguido Un montón de playlists Así como que De no-fi O hasta incluso De música anime Para poner un poco Para habilitar el mood Que el mood Quede macizo Para los strips Aunque algunos de estos Yo sé que están copyrighted Pero bueno No es como que Estoy sacando bien De esto Por los momentos Olvidé Editar esto Acá Vamos a poner A MJ Martínez El amigo MJ Martínez Up Smash De parte Lanlo Ahorita Adaptándose Veo que Ya Tenemos una alerta De Virgo Por acá Uy Trata de conectar Ok Tengo que dejar De decir eso Un dunk De parte De Zeki No sé si eso es Por desesperación Buscando Pungar A Lanlo Un power dunk A Jab Jab Power dunk Trata de conectar Con una opción Buscando ese daño Seguro Por los momentos Lanlo Es smash Uy Dios mío Se logra Acabo ir del Guardian Y del Upper Bastante bien De parte De Zeki Pon un poco De presión Al shield Luego la conecta Con el downer Pero no Con el sweet spot Voy tratando De ver Las opciones De Lazlo Para ver Con quien Seguirlas De poquito En poquito Creo que Zeki Está armando Ese comeback A él le podría Ir bien Si le quita Hasta stop Y ya va a tener Go Eso se puede Todo se puede Dar la vuelta En un segundito Pero le quita Con el Que exagerado Exagerado Excelente De parte De Lazlo Logró mantener La calma Se equivocando Ese comeback Que pudo haberlo Tenido Terry Con Go Olvídense Eso es un daño Exagerado Una presión Fuerte Que puede meter Es que si Man Si Lazlo Terry online Pero por favor Mancela también Los dos personajes Son bien bofeados Online Dan menos tiempo De reaccionar Menos tiempo De poder hacer Bastantes cosas Bueno parece Que van a seguir Así por los momentos Ocho A siete Vamos ya Danlo A dos Juegos De llevarse Esto No lo haré Ni terminar De ver No lo haré Tiene 64% Oseki Trata de conectar Con ese OP Interrumpe el crack shoot Con un fair De su propia cuenta Logra Logra Escobirse del guardián Con el S-Mash Todo un momento De presión Por parte Ahí el OP Creo que le quedaba mejor Pero excelente Me gustó bastante Lo que trató de hacer Laszlo aquí Otro Lightning Kick Le logra leer Ese otro Lightning Kick Con el S-Mash Un rol para escobirse Del S-I-P Tratando de leer El Edge Option Ya tiene Kou Bastante cuidado Tiene que tenerlo Ahorita Trata de pegar Con el RUOK Y si Se le llama RUOK RUOK Yo creo que debería Tratar de pegar Con el Power Kaser A mi me da risa Que me recuerdo El nombre De Power Kaser Pero Buster Wolf Pero le digo Como que Ah no Are you OK Bueno ya Sin go Le logra quitar La Stock Laszlo sobreviviendo Ya haciendo Un poco más De daño seguro Uy Que buen grab Trata de pegar Un Lightning Kick Pero el OP De parte de Seki Bueno Seki Tiene que tener Bastante cuidado Si pierde este juego No puede volver A perder Así que está bien Complicado de parte De él En cambio Laszlo gana Un juego Creo que ya tendría Tiene esa disposición De sentir Que la única forma Para él de perder Es perder Tres juegos seguidos Lo cual hasta el momento No lo ha hecho Lo más que ha perdido Son dos juegos seguidos Y ahorita Seki en cambio Seeki en cambio Seeki en cambio Ha perdido Tres seguidos También Ha perdido Tres o cuatro seguidos Creo que es lo que ha hecho Seeki Entonces de parte De Seeki Está más complicada La situación Por los momentos Laszlo tiene más Chances de ganar No estoy hablando Que sea el que yo Crea que gane Hablo de A nivel de chances Laszlo no ha perdonado Más de dos Buen Lightning Kick Y le hace un ton Para purgarlo Y aquí comienzan ya Estas First to ten Amistosos Uy Y el Antigua de vuelta Ya hay salseo Aquí hay salseo Jab jab Power down 28% Uptilt Uptilt Ahora tengo que ver Con el nair Lo logra interceptar Uy Buenos combos Pero no logra conectar Ese op Le logra conectar Con el up Aunque no se había visto La animación Un Lightning Kick Logra acabarse Del guardián Le peo No smash Es una remontada La de Seki Por los momentos Bueno no ha remontado Tenía el cero En la última Stoke Lo tienen aquí No, no, no Otra vez No te le hagan Action 8% A 8% Estos muchachos Han estado Literalmente Uno detrás Del otro Uno remontándole Al otro Que exagerado 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% No, no Es que no me lo creo Todavía Que parejo Ha estado esto Es que es Siak Te lo juro Yo siento que esto Va a ser un 10% A 9% No puedo venir Y decirte Este va a ganar Ok Laslo Va a cambiar A celda Esto es algo Bien importante Porque el personaje Que elija Tiene que ganar Ahorita Y se va Con Violet Va a confiar En Violet Si pierde este juego Va a dejar Literalmente Le va a dar La oportunidad Seki De estar a un juego De llevarse Todo este First to Ten Que mundo Estoy emocionado 8% A 8% Que excelente Estos dos jugadores Bueno Trata de agarrarlo Con el OP Un personaje Bien safe Violet Como que Bien neutral Hasta cierto punto Aparte De la inmensa fuerza Que tiene Ese Downsman Luego en hacerle SDI al Power Tump Un buen Fair Trata de conectar Con el Ucho Vi Más Power Tump Tienen más Bueno Tengo que poner El personaje Vamos a ver Trata de pegar Un Down Beam No era algo Que se diera De esperar Ahora se va a trabar Un poquito El stream No sé Que fue lo que Le pegó Para ganarle Pero bueno Va ganando Lando Por los momentos Estoy buscando Ahorita El icono Del Pichingo Este Téngame paciencia Porfa Está usando A esta Cori En verdad Ok Le está metiendo Un Virgo Alerta de Virgo Laslo diciendo ¿Crees que estaba jugando Con el 100% De mi poder? Papayito Veníte Tira Palet Ahorita Que Excelente Ya hay Demasiados Tops De parte De estos dos Uno Furgando al otro Tratando de molestarse Cada Con su método De juego Burlón Espero que no se haya Trabado mucho El stream Ya estamos Chequen Estamos jugando Aquí con puro Personaje DLC Uy Tratando de conectar Ese Pyke Que se vi Como que Un poco Asustado Ya Seki Creo que ya sabe Lo que le podría pasar Si pierde este juego Buen Power Donk Bueno la verdad Que bastante Conterra Estaba tratando De ponerle Seki Con tal De llevarse La stock Ahorita Trata de conectarlo Creo que pudo haber Un mejor castigo Ahí Pudo haberse Llevado La stock Vamos a ver Trataba De llevárselo Con el spike Del OB Muy inteligente De parte Del aslo Pero Seki Logra Acabujirse Un buen parry Pero no Lo va a castigarlo Crack shoot Probablemente accidental Trata de conectar Con el dao Uy Char Uy Ya tiene Go Si le quitan La stock Ahorita Puede ser Peligroso Un power Gaser Pero no logra Conectarlo Se cabulle Bien Laslo Uy Bastante presión Ok Ok Muy riesgoso El cálculo Pero por los momentos Última stock Para los dos Go Podría salvarle la vida A Seki O se va a llevar La stock Laslo F2 Trata de pegarle Con el Buster Wolves No esté muriendo Tiene 35 Puede pegarle Dos Buster Wolves Para llevarse Este game Trata de conectar Un side beat Tiene 47% Y no conecta Con el Buster Wolves NM Estos comentaristas No me sirve apenas Yo lo estoy hablando Trata de conectar Otro Bernie Noco Está bien parejo Dios mío Santo ¿Quién se va a llevar Esto? Nos suelta el shoot Los dos jugadores Están jugando pacientes Tratando de ver Quien Comenta un error Primero Y le conecta Con el Buster Que solo Todo parte de Laslo Los dos jugadores Estaban jugando Bien Pero bien Parejo Por el momento Dios mío 9 a 8 Laslo Está a un juego De llevarse Esta crew battle Esto ha estado Demasiado Demasiado Parejo Dios mío Bueno Estamos ahorita En lo que podrían ser Los últimos Dos o tres juegos Los del first to ten Vamos a ver Si Laslo logra Terminar de ganar Esto O DKM Logra llevarlo Al último juego A todos levanto Ed con Mira Ahí no pude evitarlo La verdad Que yo me hypeé Yo me hypeé Axe aquí Diciendo bien Laslo Bueno Y se que Ay Dios mío Que les encanta Cambiar de personaje Bueno Mi modo Sonic Bueno Vamos a Town and City Para este juego Vamos a ver DKM Disculpen DKM Dijo que no ha estado Usando mucho a Sonic No estoy muy seguro De este pick Creo que era una buena opción Regresar a Luigi Mi opinión Verdad Era buena opción Y podía todavía esperar Un camper pick Del Laslo Que en mi opinión No era nada Que no pueda ganar Pero vamos a ver Sonic también Es buena opción Mi único miedo Lo que digo es Que no lo ha estado Utilizando lo suficiente O sea Habría que ver Que tan bien maneja Ahorita a ese personaje Le lleva la primera stop Me calla Me calla Ahorita Se que viene y me dice Callate Yo soy el que está Haciendo el trabajo Yo soy el que está Jugando aquí Déjame hacerlo Jab jab A Monster Wolf Es confirm No estoy seguro Downtown si lo sé Pero no estoy seguro Si lo es Tal vez el porcentaje Es bien alto Fíjate No estoy A pesar de que jugamos Con Terry y todo No estoy muy familiarizado Con los combos Bien complicado Para mi la verdad Decírtelo Pero bueno Tenemos ahorita Un 9 a 8 Se que lleva la ventaja Tiene que mantenerla Para tener su chance Y que esto se vaya 9 a 9 Un camper Trata de conectarle Con el 8 Pero le pega Un air a Fair Lleva la ventaja En porcentaje Y en stock Por los momentos Luego le va a leer El downer Uy Buen DI Para salvarse De ese upper Otro buen DI De parte de Sek Y después de Low Smash Quiere conectarle Con el left field Comienzan ahorita A campear El spin dash Para poder golpearlo Uy Ahí pudo haber Una buena opción Algún fair Vámoslas Lo dice Saito Vámoslas Lo dice Yo la verdad Ahorita no sé A quién apoyarlo Los dos están jugando Bastante Bastante bien Trata de limpiarlo Con el OP Bien Se zafa La voz se me está cortando Literal Un fair No logra llevarse El stop Todavía Pero le logra Pegarle el nucho Ok Laszlo Un gran recorrido Para hacer Ahorita Para poder remontar Mucha paciencia Contra Sonic No Trata de pegarle Con el OP Se hubiera llevado Un 30 40% seguro Logra conectar Un air Otro Un air Quiere llevárselo OP Necesito para Ok De poquito en poquito Veo que está tratando De hacer esta remontada Laszlo Tiene que tener mucho cuidado Está aún un golpe Aún un buen golpe De morir Un outback De parte de él Buen DI De parte de Seki Pero ya bastante porcentaje Y se lo va a llevar Con el feo En la segunda stock Que excelente De parte de ellos Uy Cuidado con el nucho Vi Cuidado con el nucho Vi Trata de leerle La opción Ahorita Laszlo Seki Seki podría perder Su segunda stock Con un buen error Va y le puede quitarle La vida rápido Ah Buscando el lobby Para hacer el spike Uy Un poquito de lag Por favor No quiero lag Ahorita No quiero lag Uy No hace tech No lo castiga De la forma correcta Trata de leerlo Con un side beef Mucho beat Para tratar de interceptar Con el spin dash Un poco de desempeño De parte del aslo Tiene que tener cuidado No dejarse llevar Por el camping Uy Tratando de conectar Un malemaka Y se logra llevar Un gol 9 a 9 9 a 9 Último game Vamos 9 a 9 Ahorita Que exagerado Axe Lo cantaste Vos lo dijiste Lo escribiste En todos lados Que esto iba a ser Un 9 a 9 Que exagerado Esta excelente Partida Que excelente First to 10 Muy muy No Aquí no me importa Quien se lo lleve Los dos están jugando Excelente Muy 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 Bien Saito Diciendo Que ya perdió El aslo Vamos a ver Y el counter pick Es Wolf Tengo que volver Ay Dios mío Espérense Tengo que volver A cambiar Ay Dios mío Bueno pues Vamos Vamos Rápido Y vamos A Final Destination Último juego 9 a 9 Conecta con un Ucho Via Off-Air And Out-Crow Al Fair 37% Ya Fúrate 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es Este Ok Ok A ver A ver A ver La imagen Ok 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 Se está trabando Ahorita Espérate Mare Que estaba descargando Algo Espérate Espérate Ok Ya Ahorita No se debería De trabar No debería haber Nada Estamos bien Ya Descongelaron El Wolf De Snitch Bueno Bastante parejo Los dos Por los momentos Tratando de buscar Ese 2 frame O el read De cómo iba a ser Su option Sneak con 2 frame Con Blaster Opción 9 a 9 Aquí en M Diciendo que Lance lo está Dios mío Bueno Tratando de buscarlo Con un Backer Y se lleva La primera Stuglanlo Con ese Outmash Bastante daño De parte de él Unos Yards Para comenzar El daño Le logra conectar Con el Blaster 18% Ya Unfair Dios mío Que chagrado Que toxica En él Buen Backer Pero desde el otro lado Del Stage No logra matar Todavía Y le pega Con el Saipi Ya tiene Bastante daño Bueno 56% Es algo que todavía Se puede hacer Pero Tiene que tener cuidado De no recibir Más Y un Spon El Spon Dodge A Down Smash Clasiquinha Ya va a tirar La silla Y le conecta Uy Dios mío Una fuerte ventaja De parte del Aslo Lair Downfield Downfield Lo logra Interceptar Con los Jabs Le pega Con el Blaster Última Stug De Seiki Que exagerado Ya va a tirar La silla Otra vez Lo leo Por qué dice No Sneak Ah Ya me acordé Espérate Uy Ya sé Aquí dice Bueno DKM Le dice aquí The Lord Soto Trata de conectar Con el Spin Dash Tiene bastante daño Ya Esto puede ser Del Aslo Un buen Backer Se lo podría llevar La verdad Que campee Dice Tiene que campear Con el Sonic Ahorita tiene que adoptar Su espíritu De Sonics Que ahorita Se hagan una fusión You are too slow Sonics Y todos esos Sonics Velones Camperos Que hay en la comunidad Que le pasen Su poder A DKM Uy Trata de pegarla Con el Backer Tiene que tener cuidado Bastante daño Esto puede ser La última Con el Backer Dice Tiene fuego Tiene fuego Yarno Se lleva El First to Ten Con Wolf Que exagerado Felicidades a ambos Jugadores No Para que Los dos se lucieron Los dos jugaron Exageradamente bien No fue No me dejaron aquí Wow No